Muchas gracias, señor Presidente. La semana pasada leí dos titulares aterradores, uno encima de otro. Primero decía, los yihadistas queman vivo al rehén jordano. El siguiente decía, Jordania ejecuta a dos islavistas como represalia. La ley del talión, ojo por ojo, actuar con las vísceras y no con el cerebro. ¿Alguien cree que con estas dos ejecuciones los asesinos del Estado Islámico van a dejar de ejecutar rehenes? Con esta reforma tengo el mismo sentimiento. Se ha actuado para contentar los instintos más primarios, el miedo, en lugar de legislar con la inteligencia, con la razón. ¿Alguien cree que por instaurar la cadena perpetua los locos iluminados renunciarán a matar? ¿En serio? ¿Queremos evitar los atentados? Dotemos de medios a la investigación. Invirtamos en prevención en los barrios marginales de Ceuta y Melilla, donde se reclutan los potenciales terroristas. Aumentemos la dotación de los cuerpos de seguridad dedicados a controlar la actividad terrorista. Pero no aprovechemos esta reforma para perseguir la protesta, la libertad de expresión y de reunión, para herir de muerte a la democracia. Con esta nueva chapuza legal convertiremos en terroristas a tuiteros, a ciberactivistas, a estudiantes que protestan contra el 3 más 2 del señor Bert, a personas que protestan por un desahucio, por la privatización de la sanidad o contra las centrales nucleares. Y ustedes, PP y PSOE, lo revisten de pacto de Estado. Lo del PP lo entiendo, pero lo del PSOE es pura esquizofrenia. Aprobar algo que vas a derogar cuando puedas. Hacerse la foto con alguien que está dinamitando el bienestar de las personas desde el mismo día que empezó a gobernar en esta Cámara. ¿Quieren pactos de Estado? ¿Por qué no un pacto sobre la educación? ¿Sobre la nación en pago? ¿Sobre la hepatitis C? ¿Sobre la reforma laboral? ¿Sobre la dependencia? ¿Sobre la pobreza? Eso sí es fino instinto de Estado. Eso sí que sería tender la mano de verdad. No esto. A cabo, cuando el rey absolutista Fernando VII volvió de Francia, sus partidarios lo recibieron al grito de ¡Vivan las cadenas! Lo recordaba hace unos días el jurista Martín Pallín. Y eso hizo. Le puso una cadena a la Constitución de 1812. Ustedes hoy, con esto, le ponen una cadena a la Constitución. Amordazan la democracia. Reinstauran la cadena perpetua. No lo conseguirán. Muchas gracias.